Resumen legislativo de la semana. El pedido de autorización al Ejecutivo para tomar crédito por 12.800 millones de pesos obtuvo despacho por mayoría en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Además de destinar los fondos al aumento salarial acordado hasta fin de año para agentes de la Administración Pública, se incorporó la posibilidad de afectar una parte a los requerimientos de los municipios. El tema seguirá su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones recibió a autoridades de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén quienes manifestaron su apoyo al proyecto de modificación del compre neuquino para la industria petrolera al considerar que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la economía regional. En la Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales, directivos de hospitales y jefes sanitarios del sur de la provincia expusieron sus opiniones sobre la creación de la carrera profesional en salud y las presentarán por escrito para que sean analizadas por la mesa técnica que está trabajando la propuesta. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable designó a los representantes por la ciudadanía ante el Comité de Alerta Hídrico Ambiental creado por Ley 3076. Los nombramientos se realizaron por consenso tras analizar las 35 personas inscriptas con criterios de territorialidad, trayectoria en la materia, equidad de género y no reelección. A la vez, Educación aprobó el despacho que crea el Programa de Concientización sobre el Cuidado Responsable de Animales No Humanos. En tanto, el cuerpo comenzó a analizar el proyecto que crea un compendio de ofertas académicas y técnicas para alumnos que culminen sus estudios secundarios. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Humano y Social recibió a representantes de distintos centros de equinoterapia de la provincia para dialogar sobre el proyecto de ley por el cual se establece un marco regulatorio para la actividad terapéutica y de rehabilitación. Asimismo, los representantes escucharon la opinión de los veterinarios Paula Lescano y José Mazabó respecto al uso de cannabis medicinal en tratamientos destinados a animales no humanos. Lo hicieron en el marco del debate de la iniciativa que amplía los alcances de la Ley 3.279 de adhesión a la Ley Nacional 27.350. Ambos proyectos seguirán siendo debatidos en el seno de la Comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!